La plataforma Google anunció una herramienta con la que los niños podrán transformar sus dispositivos móviles en herramientas lúdicas, la cual promueve el aprendizaje y las habilidades creativas. Tuntastic 3D, que estará disponible a partir de este jueves, permite que los niños dibujen, animen y cuenten historias, aventuras, noticias e informes escolares. En su blog, Google explicó que la herramienta es parecida a un teatro de marionetas digitales, solo que cuenta con mundos interactivos en tercera dimensión, con personajes personalizables. Detalló que tiene herramientas de dibujo en tercera dimensión y un laboratorio de ideas con ejemplos de diversas historias que inspiren las creaciones de los niños. Notimex.